Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un post de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la barba se acentúa con sus pruas en mi corazón En esta noche tan fría, tan mía Pensando siempre lo mismo, mi abismo Y aunque quiera arrancala, desechala y olvidala La recuerdo más Karuna Solo entre este polacera va este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo, huyendo Porque aquella con su olvido era abierta una tontera Dormido No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lúster es un malto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre solo, siempre aparte Recordándote Las gotas caen en el chargo de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillantes de tormenta Todavía pasa el viento empujándome Y humillantes de tormenta Y humillantes de tormenta Y humillantes de tormenta Con este corazón transido Con tristeza y talenta Sintiendo, huyendo Porque aquella con su olvido a la abierta una costera perdido como un duende que la sombra más la busca y más la nombra carua, tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar aplausos